G.R.T. J.Lolo Remixer Performance Mama kita sayang sekali, aduh mama kita sayang sekali, biar sejauh dirantau orang mama di dalam hati Mama kita sayang sekali, aduh mama kita sayang sekali, biar sejauh dirantau orang Mama kita sayang sekali, aduh mama kita sayang sekali, biar sejauh dirantau orang Mama kita sayang sekali, aduh mama kita sayang sekali, biar sejauh dirantau orang mama di dalam hati Mama kita sayang sekali, aduh mama kita sayang sekali, biar sejauh dirantau orang mama di dalam hati Mama kita sayang sekali, biar sejauh dirantau orang mama di dalam hati Biar sejauh dirantau orang mama di dalam hati Mama kita sayang sekali, biar sejauh dirantau orang ¡Suscríbete al canal! 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 Para que salgan Y la amiga que va a llamar Una piada, piada a que no Se lugar a que quede su Porque su cara Para que salgan Si y no pongo Amai a ser Sena mi maguri, kakuri, perunga Setani chiume chiume manjatala Nama a seraya Seraya kami, tuchapela ma Para tu alma terima baik Sambil berjabotan dan seru Selamat pasukan baru Rayakan sehari Dermasa segeda pasukan Sambil berjabotan dan seru 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 Rayakan sehari Dermasa segeda pasukan Rayakan sehari Dermasa 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 segeda pasukan Dermasa segeda pasukan Dermasa sehari 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 Que rumbo, que duvaso, cerima Siap-siap, capa la narra Dihidup bahagia Corintas, solamánya Hidup sajanji Tungguh waktú Sampai berumátá Bilang di mamarín Patacán muda can Que rumbo, que duvaso, cerima Siap-siap, capa la narra Dihidup bahagia Corintas, solamánya Dihidup bahagia Dihidup bahagia Dihidup bahagia G-R-P Dihidup bahagia Dihidup bahagia Gu... 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 Dihidup bahagia Dihidup bahagia Tú muy nena, que toman en el mañorón acá Yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti Y nada, yo chingdáe, bari no híjole con ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!